El líder de los diputados del PAN, Marco Cortés, descalificó la actitud del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien incriminó a un padre de los normalistas de Ayotzinapa, por haberle reclamado su presunta relación con el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca. Luego de que fue exhibido un vídeo en donde López Obrador, en el marco de su gira por Nueva York gritó cállate y provocador, a un padre de los estudiantes, el legislador panista afirmó que no le extraña la actitud de quien ha demostrado intolerancia y quien descalifica a todo aquel que no lo apoya. Pidió recordar de qué personaje se está hablando, López Obrador, quien dijo dejó el PRI por no haber obtenido una candidatura, además de que ocultó por 14 años la información de los segundos pisos cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, el que por un lado habla de honestidad y por otro recibe dinero del exgobernador Javier Duarte para Morena. El que es intolerante a la crítica, quien impulsó a José Luis Abarca y hoy impulsa a Delfina, Gómez, quien fue aparentemente la coordinadora de José Luis Abarca, apuntó. Ese es López Obrador, el intolerante, el que solo su verdad es la que cuenta y su dicho vale, sostuvo Cortés. En su opinión, la historia alcanzó a Andrés Manuel López Obrador, por eso a nadie debería extrañarnos que un padre de los 43 normalistas de Ayotzinapa le haya reclamado esa cercanía y le hayan pedido una explicación.